Hoy en este video te traigo la review del iPhone 13 mini en 2024. ¡Comencemos! Para iniciar la primera review del año, quise hacerlo con uno de los dispositivos más curiosos de Apple en los últimos años. Y es que este iPhone 13 mini es un dispositivo que ya no siguió renovándose en las versiones 14 y 15, siendo reemplazado por actualmente la versión Plus. Este iPhone 13 mini tiene un diseño prácticamente igual a la versión 13 normal, con una parte trasera de cristal brilloso y el apartado de la cámara en acabado mate. Y sí, si te lo preguntabas, este dispositivo vaya que hace justicia a su nombre mini, porque realmente es un dispositivo bastante pequeño. Yo, la verdad es que estoy acostumbrado a usar teléfonos grandes, por lo que usar o tener en la mano este dispositivo es algo bastante curioso, pues su peso y tamaño son algo que realmente resalta en el primer minuto en que lo tienes en mano. En los métodos de seguridad tenemos el Face ID, el cual, como siempre, funciona de manera excelente. Y fue aquí donde Apple decidió hacer el notch un poco más pequeño, pero en general, funciona perfecto en cualquier situación y de manera rápida. En la potencia tenemos el procesador A15 Bionic, con el cual, a pesar de estos unos cuantos años, sigue siendo tan potente como cuando salió al mercado. Ya sabemos que los procesadores de Apple tienden a envejecer muy, muy bien, tanto para juegos como para simplemente navegar por el sistema operativo, así que en este apartado no tendrías ningún problema para jugar algún tipo de juego o simplemente navegar por la interfaz. Además, creo que el calentamiento no es tan excesivo. No sé cómo sería usar este dispositivo para jugar en temporadas como verano, pero al menos con lo que lo he utilizado, no he notado incrementos de temperatura que sean verdaderamente alarmantes. En el sistema operativo, obviamente tenemos la versión más reciente de iOS, de la cual pues ya he platicado en otras reviews. Viene con varias mejoras y opciones muy interesantes tanto para transmisión de datos como aspectos visuales de la interfaz. Yo, la verdad es que sí soy muy fan de este sistema operativo, y no tengo quejas de lags o cosas que no funcionen bien, sino que todo va fluido y como Apple siempre ha manejado iOS. Ahora, hablando de la batería, a pesar de que este es un dispositivo, pues, muy pequeño, su batería no está para nada mal. Tenemos un tamaño de 2406 mAh y he quedado muy sorprendido por su buen rendimiento en este apartado. Ojo, no creas que si adquieres este dispositivo tendrás una autonomía de 10, pero para su tamaño está bastante bien. En el sonido es donde también estoy muy contento, pues otra vez, a pesar de su tamaño, seguimos teniendo una calidad tanto de sonido como de volumen excelentes. El volumen es bastante fuerte y no llega a saturarse. Y puedo decir con seguridad que en esta gama de teléfonos pequeños diría que este es el mejor que hay actualmente en el mercado, a pesar de este par de años que han pasado. Tenemos un tamaño de 5.4 pulgadas con únicamente 60 Hz, pero creo que en este caso es entendible. Uno, por el tamaño de pantalla en donde realmente no aprovecharías mucho esta opción. Y dos, para que no afecte a la batería. La pantalla en general se ve muy bien. Tenemos un brillo máximo de 800 nits y tanto en exteriores como interiores los colores se ven espectaculares. Aunque claro que tanto para ver películas y o jugar videojuegos, pues creo que no sería lo más cómodo de usar debido al tamaño. Pero para todo hay gustos, así que aquí es meramente por gustos personales. Y ahora sí, pasemos a hablar sobre las cámaras de este iPhone 13 mini. Tenemos por la parte trasera una doble cámara de 12 megapíxeles. Y como agregado, tenemos el gran angular. Los resultados, pues ya sabes, son bastante buenos. El detalle claramente no es el mejor, pero en colores y HDR sigue dando resultados bastante buenos que no creo que dejen indiferente a algún tipo de usuario. Sí, en este caso la verdad es que sí extraño mucho el zoom óptico, pero ese se reserva para las versiones Pro. Y en el video pasa lo mismo. Tenemos una excelente calidad de video y es sorprendente que un dispositivo tan pequeño tenga esta calidad y estabilización en este apartado. En conclusión, el iPhone 13 mini, aún en este 2024, sigue siendo un dispositivo bastante bueno por sus características como potencia, pantalla y cámaras. Pero es cierto que no es un dispositivo para todos. Si eres alguien que le gusta usar teléfonos pequeños, pues este teléfono será muy bueno para ti. Pero si eres como yo que prefiere teléfonos grandes, pues claramente usar este dispositivo sería un dolor de cabeza y muy incómodo. Y esto ha sido todo por el video. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre este dispositivo. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!